Se me hizo vicio Estar contigo y ser tu amante ya es mi oficio Se me hizo vicio Arañar el cielo cuando estás conmigo Asentir tu cuerpo entero sobre mí Y sin censurar Apoderarme completamente de tu hermosura Se me hizo vicio Es mojarte con mi boca cada prenda de tu cuerpo Sentir y respirar que hace mágico el encuentro Es ahogar ese deseo que me quema fuego lento Se me hizo vicio Descubrir en tu mirada por completo tus secretos Sentir y respirar cuando me dices te quiero Se me hizo vicio Reconozco que soy adicto a tu cuerpo Se me hizo vicio Es mojarte con mi boca cada prenda de tu cuerpo Sentir y respirar con mi boca cada prenda de tu cuerpo Es mojarte con mi boca cada prenda de tu cuerpo Sentir y respirar con mi boca cada prenda de tu cuerpo